Pablo, mírame de frente, Pablo, estás mucho más guapo, hijo, estás mucho más guapo desde que estás en tu casita, segundo, y los niños, cómo están los niños, hijo, están bien los niños, oye, que si hace falta vos y te echa una mano para cuidártelo, porque tu mujer te hace muy poquito caso, te quiero, ay Dios mío, oye, por cierto, los dientes te los has arreglado, porque estás guapísimo.